Oye, ten cuidado, te vas a caer. Ay, por favor. Si me caigo, me levanto y sigo. Te crees más valiente que yo, ¿no? Eso creo. Gracias a Dios. Casi está por amanecer y debería ir a casa. Estuvimos casi todo el día juntos. ¿Qué? Es día de San Valentín. ¿Dónde has estado, jovencita? Ah, ¿con qué no durmieron tampoco? No contestabas el teléfono y mi tía estaba preocupada. Ay, dame paciencia. ¿Ya viste la hora que es? No lo he visto. ¿Qué hora es? Ya amaneció, amaneció. Tía, tranquila. Ya está aquí. ¿Dónde estuviste toda la noche, Saika? Mira, ¿cuál es el problema con que llegué a esta hora y por qué te lo tengo que explicar? ¿Qué querías, eh? ¿Que me esconda todas las noches y que salga solo durante el día, aunque esté en la oficina? ¿Esperas que divida mi día en dos partes o qué? ¿Ah? ¿No entiendes que desde que me fui de esta casa me convertí en una mujer libre? ¿Qué es lo que quiere de mí? Dígame, señora Gülter. Puedo volver a irme cuando usted me lo pida. Así soy. Y así voy a ser para siempre. Así que más vale te acostumbres. ¡Ya amaneció, amaneció! ¡Buenos días! Tu madre estaba muy preocupada. ¿Dónde estuviste toda la noche? En la calle. ¿Más preguntas? No puedes estar en la calle a esta hora. Claro. Las puertas abren a las ocho para que Farijé venga a cenar. Y se cierran a las nueve después de que llegan en imán. Después de esa hora nadie entra. Y tampoco sale porque son reglas. ¿No es verdad? Así es. ¡Entonces al diablo con sus reglas! Saika, hija, ¿ahora dónde vas? ¡Saika! Papá, Saika se fue de la casa. ¿No piensas hacer nada? Al diablo con sus reglas. ¡Al diablo con ustedes! ¡Saika, espera! ¡Saika, espera! ¡Saika! ¡Saika, espera! ¡Saika! ¡Saika, no te vayas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te vayas, Zahika! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, no me dejes! ¡No, por favor! ¡Mamá, por favor, ayúdame! ¡Zahika! ¡Mamá, no dejes que me lleves! ¡Por favor! ¡Mamá, sálvame! ¡Mi amor! ¡Por favor, mamá! ¡Hija! ¡Mamá, mamá! ¡No te vayas! ¡Por favor, mamá! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No se la lleves! ¡Ay, hija! ¡Mamá! 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 ¡Sálvame! ¡Zahika! ¡Mamá! ¡Ven! ¡Zahika! ¡Zahika! ¡Zahika, espera! ¡No te vayas, amor! Por favor, no me dejes, por favor, no me dejes, por favor, no me dejes, por favor, no te vayas. Por favor, no me dejes, por favor. Por favor, no me dejes, por favor, no me dejes, por favor. Por favor, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No me dejes. No me dejes. No me dejes, mi hija, no me dejes. 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 Gracias por ver el video.